La adoración es lo que nos sumerge en el entendimiento de Dios. La adoración es lo que nos sumerge en el entendimiento de Dios. Es una maravilla que podamos entender algunas cosas que sucedieron hace 21 siglos. Es un maravilla que podemos entender las cosas que sucedieron 21 años atrás. Pero no todo lo entendemos. Pretender que porque ya tengo un ministerio, ya lo sé todo. Es una mentira. Vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Una de las cosas que se perdió tremendamente a través de la historia fue la adoración. Y llamamos adoración a muchas cosas que no son adoración. La adoración se origina en el cielo. El origen de la adoración es el cielo. Dios fue quien creó la adoración. Los ángeles adoran a Dios continuamente en el cielo. Los seres vivientes adoran a Dios. Aunque usted no lo crea, toda la creación adora a Dios también. Entonces transformamos lo que es celestial en algo que pudiéramos entender con nuestra mente racional. Y empezamos a crear himnos. Y luego prosperó la cosa y se hicieron cantos cada vez más modernos. Y según la moda de la música del mundo, la moda de la música de la iglesia también cambió. Y empezamos a llamarle a adoración a cantos suavecitos. La mayoría de ellos tienen que ver con el yo. Bendíceme. Satúrame. Saturate me. Lléname. Fill me. Me, 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 me. Eso no es adoración. Eso son cantos peticionales. En los que queremos que Dios haga algo. Para mí. Esto no es adoración. Eso no es adoración. La adoración tiene que originarse en el cielo. Worship begins in heaven. Por eso los 24 ancianos y los seres vivientes cantan un cántico nuevo. That is why the 24 elders and the living creatures, they sing a new song. Porque el sonido que sale del cielo es lo que va a cambiar lo que pasa sobre la tierra. Because the sound that comes from heaven is what changes what happens here on earth. La palabra de Dios dice que la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. Lo que sale del cielo es espíritu y es vida. Lo que sale del cielo es espíritu y es vida. Lo que es ensayado es muerte. Lo que es resurgido es muerte. Imagínese una relación entre un novio y una novia. Imagínese una relación entre un novio y una novia. Y entonces llega el novio y ve a la novia toda hermosa. Y le escribe un poema lindísimo. Y le recita el poema. Y la novia dice, ay que lindo poema. ¿Pero qué está esperando la novia? ¿Una relación con el novio? ¿O un poema? Entonces después del poema ella dice, ajá. Ya estoy lista, ¿y ahora qué? Ahora te voy a recitar otro poema. Y todos los días le recitan los mismos poemas. Y no hay tiempo para una relación. No hay tiempo de conocer el corazón de él ni el corazón de ella. Ensayamos todas las modulaciones del poema. Pero nunca se llegan a conocer. Porque nunca un canto te va a llevar a conocer a Dios. Y la iglesia lleva cantando los mismos cantos desde hace 20 años. Y algunos de los cantos son unas verdaderas barbaridades. Con una música lindísima. Y con unos cantantes verdaderamente espectaculares. Diciendo barbaridad y media. Y they're saying crazy stuff. ¿Cómo qué, hermana? ¿Cómo qué? Like, what's this? So what? Like what? Oh, let your glory come down. Let your glory come down. Let your glory come down. Deja que tu gloria descienda. Que tu gloria descienda. Que tu gloria descienda. Que todo el mundo se... Que descienda la gloria. Si necesito que la gloria descienda. Quiere decir. Que no estoy reconociendo que Jesús en mí tiene toda la gloria. Entonces tengo... Entonces tengo un Jesús. Pequeñito. Sin gloria. Que no puede ni sanarme un resfriado. Que me pone a temblar. Si me dicen COVID, COVID, COVID. Y si hay una bruja. En el vecindario. Entonces mi pobre Jesucito se asusta. Tengo que correr al pastor. Es que la bruja me hace. Unos encantamientos terribles. Terribles. Pastor. ¿Qué hago? Porque mi pobre Jesús no puede con eso. Usted puede entender. Si me entiende el nivel. Tan terrible. ¿Qué es esto? Empezamos a cantar. Mi armadura es desgastado. Ando como un pájaro herido. Estoy herido. He perdido. Mi armadura ya está derrotada. ¿Pues qué armadura traes? Porque la armadura de Dios no se desgasta. Porque la armadura de Dios nunca se derrotada. Y los hijos de Dios no somos pájaros heridos. Bueno, puedo hacer la lista muy grande. Pero todo esto ha creado un bloqueo espiritual. El alma de la gente. La alma de la gente. La carne. Necesita algo que pueda entender y tocar. Necesita algo que pueda entender y tocar. Si no entiendo. El alma se perturba. Porque el alma quiere controlarlo todo. Y si no lo puedo controlar. Entonces lo resisto. O lo juzgo y lo condeno. El reino de Dios. No es de este mundo. Los pensamientos de Dios. Son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Jesús dijo. Yo no soy de este mundo. Jesús dijo. Yo no soy de este mundo. Así también vosotros no sois de este mundo. Bueno, se los dijo a los discípulos que vivían con Él. Porque hoy la mayoría de la iglesia sí es de este mundo. Porque hoy muchos de ellos en la iglesia son de este mundo. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Desde que empezó la pandemia. Desde que empezó la pandemia. Se hizo un silencio en el cielo. La tierra se paró. Porque Dios quería que la tierra se parara. El diablo no tiene el poder para parar la iglesia. El diablo no tiene el poder para parar el mundo. La tierra es de Dios y toda su plenitud. El diablo no tiene ese poder. Dios quería hacer un alto. Porque la iglesia se volvió un mecanismo de actividades. Una rueda constante de muchas actividades. Y Jesús dijo. Alto. Quiero hablar con cada uno en particular. Y nos encerraron en las casas. Algunos no entendieron. Y dijeron vamos a seguir haciendo nuestra iglesia. Porque nosotros sí podemos. Y se les fue el avión. O sea, el avión pasó. Porque no entendieron. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Pero ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios. Está levantando. Una iglesia de entendimiento. Dios está levantando en una iglesia de entendimiento. Conocimiento no es entendimiento. Revelación no es entendimiento. Revelación no es entendimiento. Yo puedo leer el libro de Apocalipsis que se llama Revelación. Se llama el libro de Revelación. Se llama el libro de Revelaciones. Pero si no lo entiendo. Pero la revelación no se materializa. ¿Me está entendiendo? Puedo conocer muchas cosas de la Escritura. Pero es el entendimiento divino. Pero es el entendimiento divino. El que toma el logos de Dios. Y lo lleva a lo que puedo realmente entender para poder manifestar. La iglesia pierdió el discernimiento de Dios. Porque queriendo hacer muchas cosas. Queriendo ser populares. La iglesia se fue mundializando. Y en la medida que se fue mundializando. Perdimos la efectividad de ser hijos de Dios. Perdimos la efectividad de ser hijos de Dios. No, hijos de Dios. O hijos de Dios. Hijos de Dios. Es la madurez. De nuestro espíritu. Que nos hace eficaces en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Como dice la Escritura. El niño posee todas las cosas. El niño posee todas las cosas. Es el heredero de todas las cosas. Él es el heredero de todas las cosas. Pero no puede administrar todas las cosas. Porque es niño. Pero no puede administrar todo. Porque es un niño. Y toda esta mundialización. Ha hecho que la iglesia se quede en un nivel de niño. El mundo se está viniendo abajo. Estados Unidos se está viniendo abajo. Las naciones de Latinoamérica están cayendo en el comunismo más espantoso. Y la iglesia. Y nosotros alabamos a Jehová. Y la iglesia se volvió ineficaz. Porque perdimos destino. Perdimos quienes realmente somos en esta tierra. Perdimos quiénes realmente somos en esta tierra. Perdimos para qué fuimos escogidos para venir a esta tierra. Perdimos exactamente por qué vinimos a esta tierra. Porque cada uno de nosotros. Antes de venir a la tierra. Antes de venir a la tierra. Dios te hizo una pregunta. Y te mostró una tierra. Y te mostró varias familias. Y te mostró varias familias. O varias familias. Y tú escogiste a dónde venir. Porque en el cielo viste un destino. Viste un destino en el cual tú podías afectar la tierra. Y viniste en la familia que hayas venido. Porque viste la gloria de Dios. Afectando no solamente esa familia. Sino tú afectando todo tu entorno. Entonces Dios te concedió la vida sobre la tierra. Entonces la vida de Dios. No es sentarnos en una iglesia. A sentir la preciosa presencia de Dios. Qué bonito es eso. Pero en qué está ayudando eso. A que el mundo no se destruya. Pero ¿qué está ayudando eso? En que el mundo no se destruye. Estamos escuchando las declaraciones de la nueva película que salió. El sonido de la libertad. Y cómo hay más de 150 millones de niños esclavizados. Y cómo hay más de 150 millones de niños. Que son escasos y escasos. Por pedofilos. Por pedofilos. Por pedofilos. Y no nos podemos quedar. Con un mundo que se está cayendo. Y no nos podemos quedar. Con un mundo que se está cayendo. Pensando que la solución. Es traer una nueva gente. A que oiga sermones por 40 años. To go out and bring a person into the church. To hear sermons for the next 40 years. Y el que trabaja es el pastor. Y nosotros nos sentamos en la presencia de Dios. Eso está completamente fuera de diseño. Entonces este silencio en el cielo. Tuvo un propósito. Y sigue teniendo un propósito. Llevar a la iglesia. Verdaderamente. A entender lo que es ser iglesia. Y desde luego la iglesia. No son estos cuatro muros. Jesús dijo. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno. No prevalecerán en contra de ella. No me da tanto aplauso. No quiero que me aplaudan. No quiero que me aplaudan. ¿Por qué no quiero que me aplaudan? Porque quiero que la palabra caiga profundamente. Y si caemos en el aplauso. Usted regresa a la carne. Y lo quiero penetrar hasta el espíritu. Quiero que el espíritu lo toque profundamente. Y para eso tenemos que tener las emociones. Sujetas al espíritu. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y cuáles son las puertas del infierno. La puerta de la enfermedad. Las puertas del homosexualismo. Homosexualidad. La puerta de la pornografía. Las puertas de la división. Las puertas del odio entre hermanos. Y usted añádale a todas las demás. Si usted mira a la iglesia alrededor del mundo. Y Dios nos ha dado humildemente el privilegio. De trabajar en más de 70 naciones. Para la gloria de Él. Entonces tenemos una visión clara. De qué está pasando en la iglesia alrededor del mundo. Y le puedo decir que las puertas del Hades prevalecen por todos lados. En lo que hoy llamamos iglesia. Usted ve los ministerios de grandes milagros. Corriendo los hospitales porque les dolió aquí. Se llenan de antibióticos porque les picó un mosquito. Y sé de lo que le estoy hablando. Y sé de quién estoy hablando. Y digo. Algo tiene que pasar. La iglesia tiene que despertar. A lo que realmente es Jesucristo. A ese Jesucristo lleno de gloria. Si algún día le dijiste Señor ven a vivir en mi corazón. ¿A quién invitaste a que viviera en tu corazón? ¿A un nuevo concepto religioso? ¿A una idea de Jesucristo? ¿A una doctrina? ¿A una nueva forma de ver la iglesia? ¿O al Hijo de Dios? ¿O al Hijo de Dios? ¿Lleno de gloria? ¿Lleno de poder? ¿Lleno de autoridad? Sentado a la diestra del Padre. Gobernando en los cielos y en la tierra. Y a su presencia todas rodillas se dobla. Ese es el Cristo. De la resurrección. La gran mayoría de la iglesia sigue viviendo en el Antiguo Testamento. Esperando a ver cuando Cristo pasa para tocar el borde de su manto. Y Jesús dijo. ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Cómo que te vas? Y se entristeció su corazón. ¿Cómo que te vas? Tú eres todo para nosotros. Comían con Él. Dormían con Él. ¿Me tengo que ir? Pero esto es muy bueno que yo me vaya. Y les conviene que yo me vaya. Porque si me voy. Voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él os enseñará todas las cosas. Y Él te enseñará todo. Pero la carne quiere lo que tocamos y lo que entendemos. Pero la carne quiere lo que tocamos y lo que entendemos. Y lo que no entiendo. Y esas cosas que no entiendo. Ah no, eso es del diablo. Ah no, eso es de la diablo. Ah no, eso no va a ir. Oh, eso no es bueno. El reino de Dios. No es de este mundo. El reino de Dios. Ni siquiera es un lugar. El reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es una persona. En la cual estás dentro de Él. Y Él dentro de ti. O estás fuera de Él. Con un jesucito religioso. Esperando a ver cuando viene un avivamiento. Quién sabe de dónde. Los avivamientos no vienen. Quién sabe de dónde. El avivamiento está dentro de cada uno de nosotros. Y de hecho ya ni me gusta la palabra avivamiento. Está tan corrompida. Y lo que necesita realmente la iglesia es un despertamiento. Un despertar a la verdadera realidad. De lo que es Jesús. De lo que es realmente el ámbito de su resurrección. Y lo que es. Es la atmósfera de su resurrección. El problema que tenemos. Es que este maravilloso legado. Este maravilloso legado. Se le metió. Una página que venía del diablo. Le añadieron una página que era del diablo. Qué horror que nos va a decir. La mente racional empieza ya a temblar. La mente racional empieza a temblar. Bueno, como yo ya le quité esa página. Necesito otra Biblia. Pero necesito otra Biblia. Porque he rompido esta página. Y esta es la página que causa. La confusión más grande. La mayor confusión. Y lo que tiene a la iglesia. Verdaderamente en un estado de estancamiento. Y tiene una iglesia que está en un lugar malo. Esta página. Y es esta página. Esta página. No, esta no. Esta. ¿Se la puedo arrancar? Entre Malakías y Mateo. Estoy asumiendo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el Nuevo Testamento. Y que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. ¿En qué momento empieza el Nuevo Pacto? ¿Cuando Jesús nace o cuando Jesús imparte la Santa Cena? ¿Cuándo Jesús es nacido o cuando Él da la Comunión de la Biblia? ¿Alguien sabe la Biblia? ¿Alguien sabe cuándo se establece el Nuevo Pacto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se imparte la cena antes de la Crucifixión? Uno de los problemas más grandes de la iglesia. Que la iglesia ya no lee la Biblia. Estamos en una era de comodidad. Que todo me lo dé el Pastor servidito. Jamás vas a conocer a Dios. Morirás dentro de una religión. La religión es una obra de la carne y es muerte. La religión es una obra de la carne y es muerte. Jesús vino. Bueno, como no leen la Biblia. Entonces tendré que hablar de la Biblia. Jesús vino a los judíos. Por eso cuando la Samaritana llega o la Cirofenicia llega, dice, no, yo no puedo hacer milagros a los Cirofenicios. Yo vine a los judíos únicamente. Porque Jesús de Nazaret fue enviado únicamente a los judíos. Jesús de Nazaret vino a cumplir todo lo que se había hablado acerca de Él en todo el Antiguo Testamento. Jesús vino a ser el Alfa y la Omega. Él vino a ser el Alfa y la Omega. Por eso cuando Él muere, dice, consumatum est. Cuando Él muere, Él dice, it is finished. De hecho, misteriosamente en Juan 17, dice, he terminado la obra que me diste que hiciese. En Juan 17, Él habla y dice, I have finished the works that you have given me to do. Y todavía no había ido a la cruz. Entonces Jesús viene a terminar una obra. Como el Mesías de Israel. Para que al cumplirse la Escritura. Y Jesús de Nazaret ir a la cruz y morir por los pecados de la humanidad. El mundo entero pudiese tener acceso al Cristo. Hay una diferencia entre el Cristo. Y Jesús de Nazaret en la carne. El Cristo. Es el monte que vio Daniel. Cuando vio que salía una roca del cielo. Y esa roca golpeaba la estatua de Nabucodonosor. La estatua de Babilonia en los pies de Roma. Amén. Si saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y dice que la roca se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y dice que esa roca se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Jesús era la roca para Israel. Jesús era el monte para Israel. Pero es el monte para toda la tierra. Pero ahora es la monta para toda la tierra. Entonces. Si pongo la página. ¿Dónde quedó la página? Ya se la llevo el diablo. Aquí está. Si pongo la página. Entre Mateo y Malaquías. Entre Malachi y Mateo. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan se tienen que cumplir todavía. Porque no se han cumplido. Porque no se han cumplido. Son parte de lo nuevo. Y entonces la iglesia sigue en el mismo estado que estaba Israel. Y la iglesia sigue en el mismo estado o en el mismo lugar donde estaba Israel. Esperando que venga el Mesías. Porque lo que tenemos. Es un Jesús chiquito. Con medio reino. El reino en los cielos pero pues no en la tierra. Él reina en los cielos pero no aquí en la tierra. Y aquí. Pues déjame, hermano. Déjame. Resiste mi hermano, resiste. Jesús no vino a la tierra. Para que estuviéramos. Hang on, brother. Para que estuviéramos aguantándonos, hermanos. En medio de todas las puertas del infierno prevaleciendo contra la iglesia. En medio de todas las puertas del infierno prevaleciendo contra la iglesia. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesús venció la muerte. Jesús venció la enfermedad. Jesús venció a todo demonio que se nombra. Jesús venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Y dice la epístola de Efesios que sean abiertos vuestros ojos. Para que podáis ver y entender la super eminente grandeza del poder de Dios que es la herencia de los santos. So you can see the power and the eminence of, that is the inheritance of the, of the, of the elected. The almighty power of God that is the inheritance to the saints. Que sean abiertos vuestros ojos. That your eyes be open. Para que puedan ver la super eminente grandeza del poder de Dios. Que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos. Y que es la herencia de los santos. That it is the inheritance of the elected, of the holy. La super eminente poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es la herencia de los santos. The super power that raised Jesus from the dead is the inheritance. Y este poder de la resurrección. And that power of resurrection. Es lo que lo sienta en las alturas. It's what seated him in the high places. As the king of kings and the lord of lords. Fue el que lo sentó allá en las alturas. Como rey de reyes y señor de señores. Y sobre todo nombre que se nombra. Sobre todo principado y potestad. Los cuales puso bajo sus pies. Y lo sentó. En las alturas. Y lo puso por cabeza. De la iglesia. La cual es. La plenitud. De aquel que todo lo llena en todo. The ones that fill everything. La iglesia. The church. Es la plenitud. It's the completeness. Del poder de la resurrección. Of the power of the resurrection. Que sentó a Jesucristo como rey de reyes y señor de señores. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Y made him king of kings and lord of lords. La iglesia no es un sistema religioso. The church is not a religious system. Donde operamos religiosamente. Where we operate religiously. Y seguimos haciendo lo mismo desde hace 20, 30, 40 años. We continue doing the same thing 20, 30, 40 years. Y como decimos en México la misma gata pero revolcada. And we like we say in Mexico the same cat but. Turned over. Turned over. Despertamiento. Awakening. A la realidad de quienes realmente somos. So the realization of who we really are. Como fuiste conocido antes de la fundación del mundo. How were you known before the foundation of the earth? Preciosa belleza mía. Precious. Ciérreme su librito. Y escúcheme acá. Close your book and listen to me. From your heart. Porque la palabra que está saliendo del cielo. Es espíritu y es vida. The word that is coming from heaven is life. And spirit. Y ya la está volviendo usted librito. Tiene que volverse vida aquí primero. You have to become life here first. Porque no tenemos autoridad. Because we don't have authority. Para repetir. To repeat. Lo que no se ha hecho carne de nuestra carne. Y sangre de nuestra sangre. Jamás oirás una palabra salida de mi boca. You will never hear a word coming out of my mouth. Que no haya sido primero carne de mi carne. Y sangre de mi sangre. That would be blood of flesh of my flesh and blood of my blood. Porque somos responsables de todo lo que hablamos. Y si lo que hablo no vive primero en mí. And if what I speak doesn't live here in me first. I am responsible for the throne of God of what I am speaking. Por eso repetir el sermón del otro es sumamente peligrosísimo. That's why to repeat a sermon from somebody else is really dangerous. Pero como no saben entrar a donde tienen que entrar. But they don't know how to get into where they need to go to. Entonces vemos una gran cantidad de liderazgo corriendo de una conferencia a otra. Tomando notas para tener un sermón el domingo. So we can hear. We see leadership going from conference to conference. So they can write notes. So they can have something to preach about. Selah. Es mucho más poderoso decir tres palabras. Que son vida dentro de ti. Que las palabras muertas. De un mensaje que dejó de ser. Que lo predicó alguien más. Que lo predicó alguien más. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno. No prevalecerán en contra de la iglesia. No prevalecerán en contra de mi iglesia. En mi casa. En mi casa. En mi gente. En mi gente. La enfermedad no tiene lugar. La enfermedad no tiene lugar. Si un virus me quiere atacar. Si una bacteria me quiere atacar. Si una bacteria me quiere atacar. Yo veo esa bacteria, ese virus quemarse dentro de mi cuerpo. Porque la gloria de la resurrección. Porque la gloria de la resurrección. Del Cristo que me habita. No puede resistir la presencia de una bacteria. No puede resistir la presencia de una bacteria. Y mucho menos se amedrenta. Porque hay una bacteria. Y menos se sentirá mal debido a una bacteria. Tenemos que cambiar la percepción. Tenemos que cambiar la percepción. De cómo es lo que yo creo. ¿Cómo es lo que yo creo? Ah, es que. Religiosamente. Es que religiosamente. El que confesara el nombre de Jesús. Si creyere que Él está sentado a la diestra del Padre. Él será salvo. No es cierto. Dice. El que creyere en el corazón. El que creyere para justicia. No es que creyere que Jesús está sentado en un trono. Todos los católicos piensan que Jesús está sentado en un trono. Es el que cree para justicia. Es el que cree para justicia. El que puede mirarse en el espejo de Cristo. Y caer como Pedro. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Él dice. Get away from me because I am a sinner. Quiero caminar en tu justicia. Quiero conocerte a ti. I want to meet you. No a través de un sistema religioso. I want to know you not through a religious system. Pero conocerte a ti a cara descubierta. But I want to know you with an open face. Jesús dijo el mundo no me verá más. He says the world will no longer see me. Mas vosotros me veréis. But you will see me. Ahora no estoy diciendo que no te congrejes. No oigas lo que no tienes que oír. Porque hay una razón hermosísima para juntarnos como hermanos. La hermandad es algo maravilloso. La adoración corporativa es algo maravilloso. Y vamos a entrar en ella en un momento. Y podemos ir creciendo juntos dentro de esa adoración. Pero eso no sustituye la relación que tú tienes que tener con Dios. Esto no omite la responsabilidad que tú tienes. De conocer a Dios. ¿Cómo dice el Evangelio? En aquel tiempo me dirán. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos. Y yo les diría apartados de mí. Hijos de maldad nunca los conocí. He's going to say. Depart from me, evildoers. I never knew you. Perseguir los milagros y perseguir lo profético. No te hace conocer a Dios. Porque el mismo Dios te puede decir nunca te conocí. Porque el mismo Dios te puede decir nunca te conocí. En la resurrección Dios dio dones a los hombres. En la resurrección Dios dio muchas dones a los hombres. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, yo tengo que empezar a ser como alguien que no soy de este mundo. Yo oigo las cosas que pasan, por ejemplo, en Venezuela, en la China, en tantos lugares. Yo digo, pues a mí no me afecta. Si hay una nueva ley en China. No afecta mi forma de vivir. Porque yo no soy chino. Si vienen los comunistas en Latinoamérica. Pues no me afecta a mí tampoco. Porque no soy de esa nación. Lo mismo pasa cuando entiendo mi ciudadanía. La palabra de Dios dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Y como ciudadanos de los cielos, no soy de este mundo. Y si no estoy de este mundo. Las cosas que pasan en este mundo no me pueden tocar. Pertenecen a otro gobierno. No al gobierno donde yo estoy. En el gobierno donde yo estoy. Ningún mal me puede tocar. En el gobierno donde yo vivo. Hay abundancia. Para mí y para dar. Yo no me quito un pelo de la cabeza sufriendo. ¿Cómo le voy a hacer? Porque tengo acceso a todas las riquezas del cielo. Y sé cómo bajarlas. Porque soy ciudadana del cielo. Porque soy un ciudadano del cielo. ¿Estoy hablando a alguien? Am I speaking to someone here? Ahora se puede decir amén, aleluya. Ahora se puede decir amén, aleluya. Christian, fix the clock please. Put it on time. Thank you. ¿Qué tanto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Esta es la gran pregunta. ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Quieres pasar por este mundo? ¿Quieres pasar por este mundo? ¿Y qué se va a decir de ti cuando pasaste de este mundo? ¿Qué va a ser recordado? ¿Vale la pena invertir en cosas trascendentales? Ay hermanas, yo no tengo tiempo para entrar en la relación de Dios. Usted, mire no, yo tengo tanto trabajo y tengo dos trabajos. Porque mire que la familia. Me invierten toda su vida en algo que jamás se van a poder llevar a la vida eterna. Es algo que nunca van a poder llevar a la vida eterna. El no conocer a Dios es la misma pobreza. Es la misma pobreza. Es que el no conoce a Dios está en pobreza. Pobreza espiritual que se traduce en pobreza natural que se traduce en pobreza natural la riqueza espiritual se traduce en riqueza material y la riqueza material ya no necesariamente tiene que ser dinero. Hay muchas riquezas naturales que nos dan plenitud que no tienen que ver con el dinero hay muchas riquezas en talentos que nos permiten ayudar a otros que no tienen nada que ver con dinero que no tienen nada que ver con el dinero. La riqueza es parte de la naturaleza y de la gloria de Dios. La riqueza es parte de la gloria de Dios. Porque le estás dando la vida a lo que no es. Porque le estás dando la vida a lo que no es. En la pandemia cuando Dios hizo un alto ese alto es muy maravilloso. Mi esposo y yo viajábamos a veces hasta en doscientos aeropuertos al año y de repente de un día a noche de un día al otro ya no hay conferencias ya no hay mesa de productos no tenemos una iglesia no tenemos una iglesia porque viajamos por todo el mundo entonces no podríamos tener una congregación entonces nos quedamos así y le dimos gloria a Dios y le dimos gloria a Dios pues no dependemos de las conferencias ni de los hombres dependemos de ti Señor y simplemente empezamos a entrar en su presencia a disfrutar el reposo de su presencia y entender ese reposo de Dios nos empezó a llevar a dimensiones extraordinarias He began taking us to extraordinary dimensions y nunca hemos tenido más and we've never had more que después de la pandemia than after the pandemic entendimos a entrar en lugares en Dios we understood that entering into the things of God donde verdaderamente se gravitan las cosas del cielo a la tierra where things of heaven just come down to earth maravillosa pandemia beautiful pandemic amén esto jamás lo vas a poder tener en un activismo religioso o viviendo en la maldición de trabajar con el sudor de tu frente o viviendo off of the sweat of your bra which is a curse lo que es una maldición cierra tus ojos close your eyes Jesús le preguntó a sus discípulos ¿quién decís vosotros que yo soy? y si usted está haciendo esa pregunta no la contestes con tu mente no la contestes con toda la información teológica que tienes la pregunta es ¿cuál es la realidad de ese Cristo en ti? la pregunta es ¿cuál es la realidad de ese Cristo en ti? ¿hasta dónde realmente lo conoces a Él? ¿cuál深o y profundo conoces Él? más allá de teologías seminarios más allá de teologías seminarios y teólogos beyond teológica ¿cuál es esa realidad que tú vives? ¿cuál es la realidad que estás viviendo ahora mismo? ¿cuál es la realidad que te la imaginación no es ni buena ni mala no es ni buena ni mala la imaginación es como una pantalla donde el corazón malo pone imágenes malas o el reino de Dios pone revelaciones entonces imagínate a Cristo en su gloria no hay un lugar en el universo que no esté lleno de esa gloria de su trono están saliendo ríos y ríos de gloria de fuego de vida de su trono están saliendo ríos y ríos y ríos de vida y fuego y gloria y no cesa nunca todo lo llena y lo sustenta con esa gloria y en medio de ese trono de gloria te está mirando y quiere que eso que Él es absorba todo tu ser que absorbe todo en tu alma y esa gloria que Él es quiere absorber todo en ti quiere absorber tu mente quiere absorber tu mente quiere absorber tu corazón quiere absorber tu cuerpo tu espíritu tu espíritu quiere que lo conozcas como el Cristo resucitado Rey de Reyes y Señor de Señores pero estas no son palabras que pronunciamos tan de una forma tan light ah Rey de Reyes y Señor de Señores ya es un lingo así Jesús es Rey de Reyes oh yeah Jesús es Rey de Reyes y es así como lo conoces gobernando y señoreando todo señorío que se opone en contra de ti no son tan solo palabras religiosas o es〝 oder es solo religiosas palabras or just ¡Gracias! Jesús vino a reconciliar todas las cosas las que están en el cielo y en la tierra por medio de su sangre haciendo la paz entre ellos todo lo que no está alineado con su paz está en caos y es tinieblas es en caos y es en oscura por demasiado tiempo puedes abrir tus ojos le hemos echado la culpa al diablo de todo el diablo es culpable de todos nuestros problemas y ya peleamos contra un demonio y entonces hay que pelear con el siguiente demonio y ahora ya apareció el trono de la no sé quién demonio y luego el otro demonio y la iglesia se ha hecho experta en el conocimiento de demonios y todos nuestros problemas es porque seguramente hay un demonio que nos ataca estoy bajo ataque pastor sigo bajo ataque pastor ahora cuál es el demonio que me está atacando pastor ¿cuántos saben de qué estoy hablando? entonces cuando Dios hizo este silencio pasó una página en el cielo y al pasar esa página en el cielo aparece en el cielo toda una dimensión de cosas gloriosas que Él quiere revelar y al pasar esa hoja en el cielo y esa hoja es activada en el cielo se activa en nosotros también las páginas del libro de la vida en nosotros no podemos ir más allá de lo que el libro de la vida está dictando allá arriba pero puedo pasar en el oblivion en el olvido total y no darme cuenta de lo que se está leyendo en el cielo y puedo pasar en un biblio oblivion oblivion y continuar y no incluso saber lo que está pasando en el cielo entonces una de las cosas que están escritas es que el diablo no tiene la culpa de todo lo que nos pasa nosotros somos responsables del mundo que creamos y de lo que creemos si yo creo que me van a atacar los demonios me van a atacar los demonios yo estoy creando esa realidad yo le estoy dando acceso a esa realidad creyendo que tienen el poder para atacarme me está siguiendo hay muchas cosas que Dios quiere perfeccionar en nuestras vidas y te tiene que romper estructuras te tiene que romper idolatrías te tiene que romper dependencias te quiere romper ataduras y esas ataduras y esas dependencias dependencias y ataduras no se van a romper porque llegas a un ministerio de liberación y te dice te rompo todas las cadenas pero a ti te gusta estar dependiente de tus miedos a ti te gusta manipular a ti te gusta controlar las cosas no es el diablo eres tú pero hasta que tú no lo reconoces Dios te tiene que romper cosas hijito dependes demasiado de esto no estás dependiendo de mí estás dependiendo de esto y entonces te mueve el tapete no es el diablo es Dios tratando de abrirte los ojos para que veas en donde estás fracasando esto es un tiempo de tomar responsabilidad este es un tiempo de poner los ojos en Dios y no en las tinieblas esto es un papelito y voy a pintar un puntito bueno este era azul pero bueno imagínense lo negro aquí hay un puntito no lo puede ver ¿verdad? está bien es correcto es importante que no lo vea es muy chiquito y entonces este puntito lo voy a poner aquí no lo puede ver pero ahí está ¿cuántos me creen que ahí está? sí mira me vio toda la acción ok ahí está ahora vamos a volver a ese momento donde usted está viendo toda la gloria de Dios toda la tierra está llena de su gloria no tiene que bajar la gloria con tu cantito la palabra dice que toda la tierra está llena de su gloria y que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar no dice que va a ser llena de la gloria ya está llena de la gloria dice el libro de Efesios que cuando él ascendió que cuando él ascendió fue llenándolo todo todo se llenó de la resurrección levanta tu mano y haz así estás tocando la resurrección de Cristo entonces imagínate todo ese ámbito gloriosísimo y en medio de todo ese ámbito más allá de todas las galaxias está este puntito y este puntito es el reino de las tinieblas por demasiado tiempo la iglesia ha estado así enfocada en el reino de las tinieblas desconociendo todo esto donde está mi enfoque esto si lo puedes apuntar entonces quiero que te grabe donde está mi enfoque ahí está mi nivel de conciencia y mi nivel de luz si mi enfoque es este este es mi nivel de conciencia y este es mi nivel de luz y esto estoy entregando mi vida para que las puertas de heladas hagan lo que quieran conmigo donde está mi enfoque está mi nivel de conciencia y ahí está mi nivel de luz la luz es la vida y la vida de Jesús es la luz de los hombres si enfoco mi vida aquí esto me pasa desapercibido por eso Jesús decía no hay nada del diablo en mí porque mi enfoque está en el Padre mi enfoque está en todo lo que oigo y veo del Padre si habéis muerto y resucitado con Cristo Jesús esto quiere decir que la resurrección no es después de que te mueras sino en vida Colosenses 3 si habéis muerto y resucitado juntamente con Cristo poner vuestra mira poner vuestro enfoque en las cosas de arriba donde está Cristo sentado en lugares celestiales y no en las de la tierra hay cristianos de iglesia y hay hijos de Dios en la resurrección y hay hijos de Dios en la resurrección repítalo de nuevo para que lo repito para que le rompa la cabeza hay cristianos de iglesia hay cristianos de iglesia o de iglesia hay personas que son de iglesias y hay los hijos de Dios en la resurrección ahora me traduces sons y dices children pero children es niños entonces cuando se le apareció la voz de Dios a Jesús en el bautizo no le dijo este es mi niño en quien tengo complacencia son hijo es un título es un lugar de privilegio es algo que alcanzó el niño para recibir la herencia la creación toda está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de la libertad de los hijos de Dios la creación la gloriosa libertad de los hijos de Dios la creación ¿por qué está esperando la creación eso? para que los árboles palmen y laven a Jehová y cantarle al Señor no, ellos ya lo hacen están esperando la gloriosa manifestación de esa libertad porque la creación se mueve juntamente con los hijos de Dios el mayor ejército para conquistar esta tierra que Dios nos ha dado está en la creación porque cielos y tierra operan como uno solo pero solamente se activan cuando la creación puede ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios mientras yo esté enfocado en el puntito ay la bruja ya hizo quien sabe que ay ya ya me atacaron ay mi marido ya ahora si ya se le metió el diablo ay que barbaridad ya no tengo dinero ay yo me voy a tomar todas estas píldoras porque me siento enfermo ay voy a correr al doctor porque ya ya no puedo con todas estas reumas estás perdiendo tu vida y la estás tirando al abismo la guerra no es una guerra de boxeo es una manifestación de luz y de conciencia la creación y todo el imperio de las tinieblas sabe si eres un hijo de Dios o un church people o un agente de iglesia o un agente de iglesia o un agente de iglesia de la iglesia y todo el amor de las tinieblas